¡Gol! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El gol! ¡Lo practicamos! ¡Gol! ¡Miren, es Luque! ¡Miren, es el partido! ¡Está bien, exigiendo la ciudad! Pero yo creo que alcanzo a hacer con esta futanía y después nuestra con su juventud Es simple, para sacar el corte de él, la explosión del estadio ¡Es completamente! ¡Miren, es el partido!